Hola amigos, ¿cómo están? Mis Tony aquí trayéndoles su sesión de cuentos en español por medio de la Biblioteca Pública de Aurora. Como siempre, un enorme gusto estén aquí conmigo. Y antes de empezar nuestro cuento, como siempre, vamos a saludarnos con estas manitas preparados. Muy bien. Entonces, manitas aquí. Empezamos con estos deditos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Muy bien. Como siempre, buen trabajo. Y ahora vamos a empezar con nuestro libro, ¿les parece? Y nuestro libro de hoy se llama La Llama, 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 Rojo, Pijama. Y este libro fue escrito por Ana Yudmi. Y empezamos con nuestro libro. Aquí tenemos La Llama, Llama, Rojo, Pijama. Lea un cuento aquí, en la cama. Y que mami le está viniendo a la bebé. Y dice, un beso tierno le da mamá. Y muy despacio mamá se va. La Llama, Llama, despierta está. Se siente sola, si es su mamá. Quiere un poco de bebé. Mamá tiene algo que hacer. Las mamás siempre están ocupadas. La Llama, Llama, Rojo, Pijama. A su mamá, Llama, Llama. Mamá, dice. Espera un poquito. Bebé llama. Canta bajito. La Llama, Llama, Rojo, Pijama. Y me bajito desde la cama. El teléfono suena. Mamá va a contestar. Entonces, bebé Llama empieza a llorar. Ay, creo que está un poquito triste. La Llama, Llama. Rojo, Pijama. Grita bien alto. Desde la cama. Bebé Llama. Patea y patalea. Pega gritos. Salta y brincotea. ¿Qué tenemos aquí? Alguien se ve un poquito asustado. La Llama, Llama. En la oscuridad. Rojo, Pijama. Mamá no está. Oh, oh. Está arropada. No se ha dormido. ¿Será que acaso mamá se ha ido? Oh, oh. La Llama, Llama, Rojo, Pijama. Oh, oh. Llora y llora desde la cama. ¿Vendrás acá? ¿Vendrá acaso su mamá? Mamá, Llama. Ven acá. Oh, pobre de mami. Mami está corriendo. ¿Vendrá bien? Piensa que algo le ha sucedido. Suelta el teléfono y se va corriendo. No se va a la ver. Bebé Llama. Qué malcriada. A veces mamá está muy ocupada. Deja de gritar inmediatamente. Y, por favor, sé más paciente. ¿Acaso no sabes mi pequeña Lama? Llama. ¿Cuánto, cuánto? Mamá te ama. Mamá está contigo. Siempre será así. Aun si mamá no está junto a ti. La Llama llama rojo pijama. Recibe besos de mamá Llama. Esa suave almohada. Qué rica carne. No está más tranquila. Y al fin se duerme. La Llama llama. Oh, qué bonito cuento. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. Como siempre, amigos, ha sido un enorme placer que estén aquí conmigo. Y nos vemos para la próxima vez, ¿ok? Entonces, ha llegado el momento de decirnos adiós. Adiós, 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 amigos. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos. Estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.